Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama. Ha pasado algo curioso y queríamos comentarlo con vosotros. El Xiaomi Mi 9, que ha sido... Pensaba que me iban a decir algo y no lo sabía. Lo de Farruko no lo voy a comentar hoy. El Xiaomi Mi 9 ha bajado mucho de precio. Mucho. Y como suele pasar mucho en la familia Xiaomi, llega el momento de canibalismo. El momento en que el primo le muerde la entrepierna, el muslo, al cuñado. Cuando el padre le coge el tobillo al primo y le muerde la segunda cabeza del bíceps. Pues eso está pasando, Carlos. Y ya no sabes qué teléfono elegir de Xiaomi. No sabes qué tenemos que coger y ya sabes que tienes dos cabezas en el bíceps. Te has quedado loquísimo. Hombre, bíceps. ¿Cuántas cabezas tiene el tríceps? Tri. ¿Y el cuadre? ¿No? Imagínate. Digo yo que sí. Eso no lo sabía. Luego hay otras cosas que no sé cuántas cabezas tiene. Oye, seguro que te estás preguntando lo que decía, Jaume. Mi 9T Pro, 399 euros. O me compro más el tope de gama, por excelencia, como es el Mi 9. Hoy te contamos todos los detalles y principales diferencias. Bueno, pues ya arrancamos y sobre todo hacemos esta comparativa porque sí que es verdad que en su inicio el Xiaomi Mi 9 era un teléfono más caro, era más flagship, pero apareció en febrero y la evolución de precios ha hecho que a día de hoy, yo no sé, el precio de hoy lo puedes encontrar, 370 y pico, 380. No me traiga que hay casos que sea más económico el Mi 9 que el Mi 9. Claro, de hecho, donde lo vas a encontrar al mejor precio, sin lugar a dudas, en nuestro canal de chollos, que te dejamos aquí abajo en la descripción, donde os vamos poniendo siempre aquellas bajadas de precio que os interesan. Echadle un vistazo porque ahí encontraréis el Mi 9, el Mi 9T Pro y todo lo que va saliendo día a día. Vamos a hacer una cosa y vamos a comparar cada uno de los contendientes de forma individual y vamos a explicarte cuáles son las diferencias y empezaremos por el Mi 9T Pro porque acaba de llegar. ¿Qué cosillas tiene? Pues por ejemplo, el diseño frontal es más moderno, el Mi 9 tenía un notch tipo gota, era un teléfono más tradicional, era un teléfono que nos parecía muy bonito, ya llegaremos a eso, pero sí que es verdad que cuando vemos por delante el Mi 9T Pro con su cámara pop-up, sin duda, atrae más las miradas, es un diseño como más contemporáneo. Sí, es más lo que se lleva ahora, la verdad que a mí ambos me parecen muy bonitos de diseño, creo que están muy bien diseñados, pero sí que es verdad que el pop-up camera a ti no te gusta que tenga la lucecita esta un poco cani, pero lo puedes quitar, luego tiene verdad que el acabado ese ahí como de fibra, un poquito, tienen rollos diferentes, o sea, es un poquito más elegante el Mi 9, es un poquito más cani el Mi 9T Pro, pero sí que es verdad que ambos tienen un diseño llamativo, aunque es más moderno, coincidiremos el diseño del Mi 9T Pro. Segundo punto importante a favor o sobre todo diferencial del Mi 9T Pro, y es que todavía mantiene el Jack de 3.5, sabemos y somos conscientes que para muchos de vosotros es un factor súper diferencial, poder tener todavía el agujerito para poder meter vuestros cascos que van todavía con cable, todavía lo tiene y es algo que vais a agradecer. Otra cosa que nos gusta del Mi 9T Pro y que es mejor que el Mi 9 es la batería, son 4000 mAh, es una batería mayor, nos va a dar mayor autonomía, ya sabéis que del Mi 9T solo podemos decir cosas buenas en cuanto a la autonomía, porque la verdad que nos encantó y la del Mi 9 sí que es verdad que no sobresalía en este apartado. A nivel de autonomía, mejor batería, más amperaje para el Mi 9T Pro. Es una de las cosas que más mejora, yo creo, fíjate, en el apartado de la autonomía. Siguiente punto, también otro detallito, decíamos que tenía el Jack de 3.5, pues el Mi 9T Pro también tiene radio y FM, pues si para ti es importante, lo utilizas, hay aplicaciones online que te lo permiten, pero tú quieres tener la radio conectada a tus cascos, pues vas a poder usarla. Y el otro detalle que os queremos comentar, y este sobre todo porque lo hemos estado analizando bastante para ver un poco si así era y cómo era esa diferencia, es que nos ha gustado un poquito más la cámara del Mi 9T Pro que la del Mi 9. Y os digo desde ya que ambas cámaras nos han gustado bastante, son muy buenas cámaras, pero cuando nos vamos a los detalles, cuando nos fijamos en las pequeñas diferencias, cuando ponemos una fotografía y otra, nos damos cuenta, por muy poco, hay que decir que es por muy poco, que la cámara del Mi 9T Pro nos ha gustado un poquito más. Mejor balance, mejor detalle, sobre todo el balance, me llama la atención, las del Mi 9 son algo más amarillentas, está mejor controlado en el caso del Pro. Nadie se va a comprar el Mi 9T Pro por el apartado fotográfico, vaya por delante, pero que sepas que a los puntos esa mejora sí que la hemos visto. Estos son los factores más diferenciales que tiene el Xiaomi Mi 9T Pro. Ahora vamos con el Mi 9, porque lógicamente también tiene algunos detalles que hacen que sean mejor en algunas cositas. Por una parte, y esto es muy personal, a mí el diseño me parece más elegante, algo más sofisticado, por lo menos en la parte trasera. Es algo más aburrido, pero es como más para todo el mundo. Sí, y luego tiene detalles, por ejemplo, el infrarrojo, que es algo que tiene y que no tiene el Xiaomi Mi 9T Pro. Luego me gusta también el peso, es más ligero, son 170 gramos y es algo que, os digo desde ya, cuando los tengáis ambos en la mano, lo vais a notar y vais a agradecer este pequeño cambio en el peso. Ya sé que no son cosas muy importantes, ni el infrarrojo, ni el peso, pero bueno, son cosas que los diferencian y al nivel que ha llegado Xiaomi, de tener productos tan parecidos, es que nos tenemos que ir a estos detalles para entender cuáles son las diferencias entre uno y otro. El siguiente hace referencia a la autonomía, ya os decíamos, nos ha gustado más la autonomía del Mi 9T Pro, tiene las mismas cargas rápidas, pero aquí tiene algo más de gama alta el Mi 9, como es la carga inalámbrica. Y una carga inalámbrica que no hay que pasar por alto, porque es una de las más rápidas del mercado. 20W, poder cargarlo sin cables a 20W, te diría que hay muy pocos teléfonos que te lo permiten. Es de los mejores, eso sí, no es reversible, no es carga inalámbrica reversible, pero carga inalámbrica, 20W, la verdad que esto es algo diferencial y aquí sí que se nota que es más flagship. Otro apartado que solo suelen tener los flagships o los teléfonos de mayor calidad es la compatibilidad con HDR10 en su pantalla, salvo que no tiene el Mi 9T Pro. Ambas pantallas son muy buenas, pero sí que la del Mi 9 es compatible con HDR10, algo que es bastante habitual ya a día de hoy, en series, en películas, en Netflix, en Amazon Prime Video, en HBO, etc. Hemos grabado varios planos y sí que es verdad que cuando ves un vídeo que es con HDR en la zona más sombreada, pues te aparece algo más de información en el Mi 9. Muy poco, pero que tengas en cuenta que eso sí que lo tiene. Y para finalizar, también puede ser por tema de procesado, por tema de petito saber, pero en modo retrato en particular nos ha gustado más el del Mi 9 que el del Mi 9T Pro. Quizá una cuestión de percepción, está como algo más afinado. Puede ser que con sucesivas actualizaciones el Pro lo pulan, pero a día de hoy el retrato es mejor el Mi 9 que el Pro. Y estas son las diferencias que hemos encontrado entre ambos teléfonos. Lo demás son similitudes. O son especificaciones iguales, o son sensaciones muy parecidas, o son algo que a nosotros no nos parece relevante. Estas son las principales diferencias que hemos encontrado. Como veis, nos hemos tenido que ir bastante a los detalles para poder diferenciarlos. Y a día de hoy, ya os digo, siempre depende de la tienda, al momento, si hay una oferta o no. Pero a día de hoy las diferencias de precios son casi inexistentes entre ambos terminales. Con lo cual yo entiendo esa duda que vosotros nos transmitíais habitualmente. Así que nada, ahora es tu turno. En los comentarios nos gustaría que nos dijeras cuál te comprarías tú, el Mi 9, el Mi 9T Pro. Sinceramente me parece extraño que alguien se compre el Mi 9 por delante del Pro, sobre todo por el tema de la autonomía que creo que decanta la balanza. Vuelvo a repetir algo que estamos diciendo. Pero no eres un loser si lo haces. No. O sea, no es eso que diga. Porque como habéis visto son todos parecidos. Pero yo me he comprado el Mi 9T Pro, sí, insisto. Todavía cada vez tiene más razón de ser la salida del Mi 9 Pro que se está rumoreando con 5G, con mejor procesador, con mejor batería. Sobre todo porque ahora sí que Xiaomi necesita diferenciarse. Y ahora necesita un teléfono de gama alta de verdad que aporte más valor a lo que ya aporta el Mi 9T Pro. Ojo porque tenemos también el Mi Mix 4 a la vuelta de la esquina que eso sí que va a ser un super flagship. Bueno, en fin, teléfonos de Xiaomi no nos van a faltar. Eso es lo único que tenemos claro. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y hayáis resuelto la duda de muchos de vosotros de cuál de los dos hay que elegir. Adiós.